¡Hola Menores! ¿Cómo están? Soy otra vez Gabonir, nos encontramos de nuevo por acá en la de los Valor Por acá, aquí, y como dieron el título, pues sí, hoy nos vamos a centrar en algo que nos han pedido ya varias veces en los comentarios Y va a ser en probar a Violet, o Violet, o no sé ni puta idea de cómo se pronuncia el nombre de ella No tengo ni la más ni idea, siempre he dicho Violet, pero capaz si es Violet Y yo le estoy diciendo aquí Violet por decirle el nombre que a mí se me antoje Para ver qué es aquí Mira, justo, aquí salió un enigma y justo con Violet El enigma de encuentro puede mejorar tu sinergia con Butterfly Who among the following is Butterfly Black Please ¿Florentino? Nadie conoce a Butterfly como tú Mira, lo tiré al azar, ok, lo tiré al azar Bien, me gané eso de Butterfly, bien, por cierto, muy bien ahí Vamos a ver que tengo aquí la mochila, vamos a ver si podemos hacer Violet Violet, claro que sí Vamos a hacer Violet, no tengo ni idea de cómo se usa, así que Ténganme paciencia, vamos a tenerlos con cuidado, vamos a probarla Vamos a usarle este equipamiento, claro que sí Y vamos a ponerle aquí el armamento, tiene que ser el de ADC, claro que sí Y en la página, vamos a ver qué página recomendada para ella Mis encantamientos Creo que el más usado parece que es este Se lo pongo Y el talento A ver, creo que lo voy a poner carrera O destello O tregua Creo que voy a poner tregua Esto para concentrarnos en las torres Voy a poner tregua Ok, creo que tregua no es muy... Sí, 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 sí No, 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 no Tregua no, tregua no Vamos a cambiar de tregua Vamos a ponerle... Destello Vamos a ponerle destello Ya que, ya que Vamos a ponerle destello Ah, y dos junglas, ¿por qué? Ah, no, el otro es guerrero jungla ¿Por qué tiene...? What the fuck? Porque se puede la vaina de... Ay, somos puros noobs ¿Por qué? Somos puros noobs Ah, bueno Pues vamos a pelear contra la gente Que también es pura noobs Mmm Me gusta esto Me gusta así esto Así que todos seamos noobs Con nuestro personaje Bien, bien Aunque bueno El otro equipo acaba de destacar Que creo que está un poquito mejor Equilibrado que el de nosotros Ya, espérate Ah, es que el otro también tiene una Violet Tiene una Violet y una telana Eh... Oye, ese traje de Violet parece... Eso parece un hombre, o sea... Ay, coronavirus Ay, que me muero Ay, ay, me morí Eh... Parece como... No sé, una cosa rara Una cosa rara Espérate, vamos... Antes de subir Vamos a darle... Ajá, velocidad de movimiento un poquito Vamos a ver qué hace este ataque Voy a lanzar una granada Que infringe 250 daños físicos Los enemigos cercanos han reducido su velocidad de movimiento Toca, toca Y este Voy a darle la rueda hacia adelante Y mejora Creo que es este mejor Creo que este mejor Me voy para allá arriba Vérenme Vamos a probarla Ahorita vamos a probarla Amigo Amigo Ya entiendo Ese vasocón quita bastante ¿Ok? ¿Ya hay una First Blood? Genial Dale, perfecto Muere Muere, muere, muere Muere, muere, muere 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 Muere, muere, 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 muere Muere Murió Perfecto Buenísima Oye, Violet Te amo Te amo, mujer ¿Por qué no te había usado nunca? Eras el amor de mi vida Y no lo sabía ¿Qué haces aquí? Tan, pan Esa granada no sirve para nada Al parecer Menos mal que puse la primera Oye El primero Esto parece partida Hacker Porque, o sea Para que estos mueran Tan, tan Rápido Tan, tan Esto murió Perfecto Perfecto Tan Defensa mágica Vale Vale Eso Me gustan las partidas con noobs Me gustan las partidas con noobs Ven, ven Me acerco Me acerco Se me acaba Se me acaba Se me acaba Pum Toma, toma Toma, toma Me voy Me voy Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma Uy, me va a morir Me va a morir Me va a morir Uf, casi me muero Casi me muero Casi me muero Recargo vida Perfecto Y todos aquellos se fueron Ah, se salvaron Yo debería irme a recargar la vida La verdad Porque no tengo nada de vida Vamos a ver Los minions Atacan Atacamos la torre Perfecto Pam, pam, pam Vamos Torre, torre, torre Torre, torre Cae, 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 cae Cae, 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 cae Cae, cae, cae Cae, perfecto Bien 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 Vente, 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 vente Grande Ahí, perfecto Perfecto, 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 perfecto Me cargo a este Para tener un poquito más de oro Van a matar a Gran Murió Gran No lo imaginaba No lo imaginaba Sabía que iba a morir Porque se quedó por allá Y no debía quedarse por allá Perfecto A ver Apareció la otra vidita aquí No, no apareció la vida Uy, ¿y este último ¿Qué hará? ¡Uh! Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Me largo de aquí Toma Perfecto Eso, eso ayudó a que se espantaran Perfecto No me alcanzas de aquí No, 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 no ¡Uh! Eso sí me alcanza ¡Uh! Casi ¿Y este pa' dónde apuntó? ¿Vieron pa' dónde apuntó? A ver Pam, pam, pam Tú te mueres, tú te mueres Tú te mueres Ah, salvado, salvado Perfecto ¿Y tú por qué te vas Si tienes la vida prácticamente completa? Pendiente Que si este entra Nos mata Yo tengo que recargar vida Sí o sí Porque si me queda Yo voy a morir O sea, yo tampoco Tengo tanta vida Pero quita muchísimo Y eso que todavía No tiene todos los juguetes Todavía no tiene todos los juguetes Pero este se está quedando ahí Y este hijo no se fue a recargar La vida Así que va a morir Va a morir Vamos por él Ven, bebé Ven Ven que eres mío Ven, claro que sí Pam, 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 pam Toma 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 Perfecto 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 Buenísima Chicos Buenísima Y el otro se fue, ¿no? El otro se fue Pero A muchachuses A muchachuses se fue Toma, toma, toma Toma, toma, toma Disparamos rapidísimo Eso sí No tiene la cadencia más rápida del mundo Pero creo que es más del mundo No tiene la cadencia más rápida del mundo Pero Me sirve para el cometido Perfecto Toma Perfecto Este creo que me hace casi daño A ver cuánto daño le hace este dragóncito Bien Ese sí hace más daño Ese ulti Él sí hace bastante daño Al parecer El gran se fue A ver Apareció el bichito de curación mágica por aquí Sí Para recargar un poquito de maná Y estar full en todo Creo que me puedo ganar Le puedo ganar a la telana yo fácil Yo creo que yo le gano a la telana fácil A la telana le gano fácil A ver A ver Bien Vamos a esperar 7 segundos 5 4 3 2 1 Perfecto Uy Toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Muere, 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 muere Muere Perfecto Claro que sí Toma, toma, toma Toma, toma Toma Buenísimo Hay un enfrentamiento solitario ahí de vaqueros así hacia el frente Nos dimos la espalda y pum nos disparamos Hacemos 4 pasos y grito Oye esta partida se me está gustando ¿Por qué no son todas mis partidas así? ¿Por qué? Deían ser todos así O sea que me causen felicidad en serio No estrés Que no me hagan más calvo de lo que ya estoy Por cierto Tengo Que Intentar Tumbar más torres Porque bueno Me río mucho A ver Toma Toma Pan, 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 pan Y la cosa suena Pan, 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 pan Uf Toma, tu blen Toma, tu blen Toma, toma Muere, muere, muere Muere Perfecto, murió Perfecto Buenísima Uf Ahí está Toma, toma Murió perfecto 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 Buenísima Vamos Atacamos esto rapidísimo Vamos, vamos, vamos Ahora atacamos a la torre Torre, 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 torre Torre, torre, torre Torre, torre Vamos, vamos Torre, torre Para abajo, para abajo Para abajo Murió la torre Perfecto Buenísima Ahora si me puedo retirar A mis aposentos A recargarme otra vez la vida Oye Violet me está gustando Ya estamos viendo Que tal es Violet La verdad tiene Una cantidad de daño Increíble Tiene un daño Increíble Claro, también me está tocando Contra gente muy noob ¿No? Pero Está haciendo una cantidad Increíble Violet Lo que sí capaz Y un poquito más de cadencia Y Pero la verdad que Sus trabajos Sus ataques Son súper básicos Pero no es nada complicado Así que Es fácil de usar Es fácil de usar Toma, toma Toma, dragón Toma, dragón Toma, dragón Toma, dragón Toma, dragón Vamos a ver si me lo puedo hacer Creo que sí me lo puedo hacer Creo que me lo puedo hacer Tranquilísimo Perfecto Y así ganamos un poquito de oro Para el equipo Porque El Sanis de nosotros No se está haciendo dragón No sé por qué Espérate Ahí está Lomi Y está esta loca A ver Cuidado 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 Perfecto 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 Me está tomando la torre Perfecto Salve Salve la esposa Salve Vamos Perfecto Perfecto Murió 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 rapidísimo Perfecto Vamos a hacer esto aquí Pam, 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 pam Claro Me robaron todas las kills Pero no importa No me importa Porque Ah mira Si me llevó Pensé que no me había llevado Ninguno Ah por aquí Creo que el que está aquí En esta jungla de ellos Es el que da vida Así que me lo voy a hacer Claro Porque este da vida y maná Toma Yo quiero dispararles a este ¿Por qué? Ah me va a matar a este Me mató a este Ah por confiado Podría haberme hecho la partida sin morir Pero me confié Me confié O sea iba muy sobrado Porque me tenía yo que haber ido a mis aposentos A recargar vida y toda la cosa Pero no Bueno por lo menos me dieron la asistencia Ok Te voy a destacar que me dieron la asistencia Eso es importante Hemos perdido una torre Ok Estamos perdiendo torres ¿Por qué? Nadie va a limpiar los súbditos ¿No? O sea claro Es que cuando está jugando con puros noobs La gente le importa son las kills Y no le importa Lo que es limpiar minions Limpiar líneas Todo eso No Para nada Eso pasa a segundo plano ¿Para qué? Si eso no es necesario Con eso no gana las partidas No Porque aquí lo importante son las kills ¿No? Obviamente Y no Las torres Obviamente estoy siendo sarcástico Espero que se note Que se note aquí el sarcasmo El sarcasmo Vamos Caer la torre Bam 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 Cayó la torre Cayó la torre Cayó la torre Perfecto Torre enemiga destruida Perfecto Vamos por la siguiente torre Uy cuidado Cuidado Wazowski Eso Murió Murió Perfecto Murió 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 Tú también mueres 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 Me mató la telana ¿Por qué? ¿Por qué me hacen focus a mí? Claro Porque creo que soy el que tenía menor vida ¿No? Ah Qué asco Oye Ese daño explosivo Del 2 No me hace daño a mí ¿No? O sea Sé que es una pregunta tonta Pero Por si acaso Digo yo O sea No voy a hacerme yo aquí Un autogol Lanzándose de ataque Junto a mis pies Y me quite vida yo mismo Hay que tener cuidado Oye Ese Kriplank está muriendo Para ver cómo van las habilidades de todos Mira tú Es que no No se ha puesto nada Ah Se rindieron O ganamos ¿Se rindieron o ganamos? Creo que ganamos ¿No? Creo que ganamos Porque hay uno metido ahí en el núcleo De ellos Sí Hay dos de nosotros ahí metidos en el núcleo Ay Ganamos bien Bien Pensé que era que los minios habían tumbado el núcleo Oye Así deberían ser todas las partidas Por favor Así que nada chicos Llegados a este punto Nada más que agradecerles Darles la bendición Un besito en la frente Que se acuesten a dormir pensando en mí Pero nada Vamos a ver el video de hoy por acá Espero se lo hayan pasado súper bien Unas cuantas risas se hayan sacado Así que nada más que decir Un beso Un abrazo Y como siempre Triple bye No se olviden de seguirme Darle like Compartir Besitos Bye Bye Ya 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 Por cierto Hay que cambiar de teléfono Eso sí No se olviden de seguirme No se olviden de seguirme